¿Cómo están aquí en Topilejo? ¡Bien! ¿Cómo están las mujeres de Topilejo? ¡Bien! Con mucha energía. ¿Cómo están los hombres de Topilejo? ¡Bien! Uy no, hoy tienen más fuerza las mujeres. Bueno, hoy y siempre, la verdad es que las mujeres siempre somos muy entusiastas. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Me da mucho gusto venir a saludarlos hasta acá, a su casa, aquí en esta delegación, en Tlalpan, en este pueblo. Y quiero agradecer a Susana Lanís, que les pido un fuerte aplauso para Susy, que es una compañera muy trabajadora también, muy comprometida con la gente, con su gente. Quiero agradecerle a todos estos dirigentes que están aquí con nosotros al frente, su amabilidad en abrirnos este espacio, esta oportunidad, para venir a saludarles a todas, a todos ustedes. Efectivamente, es un momento muy importante, no hablo solo de la parte política, ahorita déjenme platicarles de la parte política, pero yo les quiero platicar del momento importante para nuestras familias, porque estamos en unas fechas que son muy importantes, porque nos dan el espacio para reencontrarnos, para reflexionar, para revisar cómo van nuestras vidas, qué hemos hecho, qué nos falta, qué queremos hacer, pensar en la familia. Por eso es muy importante esta celebración que ustedes están llevando a cabo, porque se trata de lo más valioso que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, la gente de este pueblo es gente solidaria, es gente que siempre está pensando en los demás, ustedes lo saben, aquí veo a muchas mujeres, a muchas mujeres con sus niños, y eso es muy importante, porque es lo más valioso que tenemos en nuestra ciudad. Por eso es muy importante este espacio, estas fechas, yo los quiero felicitar, porque se están dando la oportunidad de darles estos momentos agradables a sus hijos, que es muy importante, nuestros hijos, nuestros jóvenes, es donde verdaderamente podemos hacer la mejor inversión, ahí es donde las cosas pueden mejorar, donde las cosas pueden cambiar. Y yo quiero decirles, ahora sí, pasando a la otra parte, que para nosotros también es un momento muy importante, porque como ya lo dijo Susana, estamos en una campaña, en una contienda, estamos trabajando para, en este momento, convertirnos en candidatos, en mi caso, candidata del PRD, pero también del Frente que hemos conformado, con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, para convertirme en la candidata del Frente, a la jefatura de gobierno. Ese es nuestro objetivo en este momento, y les quiero decir que es muy importante, es muy relevante, que ustedes lo sepan, que ustedes nos ayuden a explicarle a la gente, qué es lo que va a pasar en la ciudad, el próximo año, en el 2018, qué es lo que va a suceder en la ciudad. Es muy importante, porque se trata de explicarle a la gente, que los que vivimos en esta ciudad, vamos a tener la oportunidad de decidir, qué queremos para la ciudad, los próximos seis años. Se dice muy fácil, pero yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, que nos detengamos un ratito, y les preguntaría, qué puede pasar en seis años. Por ejemplo, en seis años, alguien se puede convertir en papá o en mamá de tres hijos, por ejemplo, bueno, podrían ser de más, pero por lo pronto como de unos tres. En seis años, alguien podría terminar la universidad, en seis años, alguien podría emprender un nuevo negocio, en seis años, alguien podría entrar a trabajar y crecer en su trabajo. En seis años pueden pasar muchas cosas, las que ustedes quieran que sucedan. Por eso es muy importante la decisión que vamos a tener en la capital el próximo año, en el 2018. Y es muy importante que ustedes nos ayuden a explicarle a la gente que el próximo año se va a tratar de dos proyectos, que no le den muchas vueltas. Cuando nos hablan de repente de que va a haber otros candidatos y que el PRI y todo esto, sin descalificar a nadie, ustedes saben bien que se trata solamente de dos proyectos. Un proyecto, ustedes ya lo probaron. Un proyecto, ustedes han visto que es esa política vieja que propone el que el país, el que la ciudad, la resuelva a una sola persona. Una política vieja que ya no le resuelve los problemas a nuestra ciudad es una política vieja que dice que un solo hombre, como por arte de magia, de repente va a cambiar las cosas. Eso no va a pasar y no tiene que ver con que haya buena voluntad o no en una persona. Eso no va a pasar porque los problemas que hoy tiene el país, los problemas que hoy tiene la ciudad, son muy diferentes a los de hace 20 años, a los de hace 10 años. Hoy los problemas nos han rebasado a todos en este país y en esta ciudad. Y eso ha sido porque no hemos cambiado la forma de hacer política. Y aquí viene el otro proyecto, el proyecto que va a estar también en la boleta en el 2018 y que es el proyecto que nosotros representamos. En ese proyecto está Susana, en ese proyecto están nuestros compañeros que están aquí este día, en ese proyecto estoy yo y en ese proyecto queremos que estén ustedes y la mayoría de los capitalinos. Ese proyecto lo que propone es reconocer que necesitamos sumar a muchos, a una mayoría muy grande, muy estable, para poder resolver los problemas del país. Que no importa que no pensemos igual, siempre y cuando tengamos el mismo objetivo. Porque no podemos aspirar a un país pensando en que todos pensemos igual, en que solo si pensamos igual lo vamos a sacar adelante. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿a poco todos los que estamos aquí pensamos igual? No es cierto, ¿verdad? No pensamos igual. A unos aquí, a los señores, les diría, ¿a poco no a ustedes a unos les gustan las güeras, a otros las morenas, a unos las chaparritas, las gorditas, a la señora les preguntaría, a unos les gustan muy jóvenes, otros muy grandes, ¿a poco no? Bueno, ahí tienen a la mujer al marido, ahorita no me va a contestar, pero a las que no tienen al marido aquí, ¿a poco no somos diferentes? Por poner un ejemplo, un ejemplo para explicarme, pero en realidad no tenemos que pensar igual. Lo que sí tenemos es que compartimos un mismo objetivo y el objetivo tiene que ser regresar a tener la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad por la que siempre hemos trabajado. no es normal vivir con miedo y en estos tiempos vivimos con miedo en la ciudad, vivimos con miedo en el país, no porque sea un problema de la ciudad, es un problema del país entero. Ustedes saben lo que está pasando en el país y es imposible que a la ciudad le vaya bien si a todo el país le está yendo mal. Por eso es muy importante que nos ayuden a explicarle a la gente lo que va a suceder en el 2018. Y les quiero decir que estoy convencida, estoy segura que vamos a ganar no solamente la candidatura, estoy segura que vamos a ganar la quepatura de gobierno porque la gente quiere sacar adelante a la ciudad, porque la gente sabe que esto solo lo vamos a resolver si somos muchos, si somos una gran mayoría la que puede salir adelante con un mismo proyecto para que podamos seguir haciendo de la ciudad la mejor ciudad de nuestro país. Tenemos todo para hacerlo. Yo les quiero decir que a la gente de Tlalpan, a la gente de Topilejo, tenemos muy claramente identificado en qué es en lo que tenemos que trabajar, pero no porque lo haga una sola persona, porque lo vamos a hacer mucho, lo vamos a hacer con ustedes, lo vamos a hacer con todos estos dirigentes que están aquí al frente para que podamos resolver los problemas que ustedes hoy están viviendo. Sabemos que lo más urgente tiene que ver con combatir la inseguridad y la inseguridad la vamos a combatir no solo con más cámaras, no solo con más patrullas, esa es una parte importante, la inseguridad la vamos a resolver con empleo, con educación, con que haya recursos para los jóvenes, para que los jóvenes no vean atractiva la idea de irse a ganar un dinero de forma rápida con la delincuencia, necesitamos que nuestros jóvenes vean futuro en la universidad, vean futuro en las escuelas, que los jóvenes quieran seguir estudiando, que la gente tenga trabajo, esa es la alternativa para poder regresar a una ciudad, a un país que tenga tranquilidad, que tenga paz, esa es nuestra forma de trabajar, sabemos que aquí en Tlalpan tenemos mucho para sacar a la gente adelante, tenemos que ayudar a las mujeres particularmente, sin descuidar a los hombres, pero tenemos que apostarle a las mujeres, porque ustedes lo saben muy bien, cuando las mujeres tienen dinero en la mano, el dinero llega a las familias, el dinero llega a los hijos, llega a la escuela, no lo digo descalificando a los hombres, pero ahí están los datos que nos dicen que cuando el dinero lo tienen en sus manos los hombres, no siempre llega a las familias, a veces lo ocupan más para otras cosas, por eso necesitamos empoderar a nuestras mujeres, porque tener a mujeres con salud, a mujeres con dinero, con trabajo, con empleo, es tener a las familias también en buenas condiciones, por eso no tengan duda, vamos a sacar adelante a las mujeres de Tlalpan, vamos a sacar adelante a las mujeres de la ciudad, porque de la mano de las mujeres van a venir también sus familias, y por los hombres por supuesto que vamos a seguir trabajando, el mejor apoyo que le podemos dar a los hombres de nuestra ciudad es que tengan empleo, que tengan alternativa para salir adelante, la gente no quiere más ayuda que no sea empleo y educación para los hijos, y en eso vamos a trabajar, por eso les quiero dar las gracias por esta oportunidad, quiero agradecerle a Susana, quiero agradecerle a todos estos dirigentes que están aquí el día de hoy, y los quiero invitar para que nos ayuden a salir juntos con este primer reto, vamos a ir a ganar esta candidatura, nuestro partido le va a preguntar a toda la ciudad quién cree que debe ser su candidato para ir a la contienda, a la elección, a la jefatura, y yo quiero pedirles apoyo, para que ustedes me ayuden a pasar la voz y le digan a la gente de Tlalpan que cuando vengan a tocarles la puerta y les pregunten a quién prefieren como candidata, que se animen, que confirmen que la mejor alternativa está con Alejandra Barrales, son muchos años de trabajo, son muchos años conociendo a la gente, y estoy convencida de que tenemos todo, no sólo para ganar la jefatura, sino para seguir haciendo de la Ciudad de México el mejor espacio para vivir en todo el país. Muchas gracias por esta oportunidad, quiero aprovechar para desearles lo mejor en estas fiestas, quiero desearles que en sus hogares haya mucha salud, que haya mucho amor, que haya mucho éxito, que haya mucho trabajo y mucha prosperidad para todos nosotros el próximo año. Un abrazo de corazón para todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!